Bueno, estuvimos con diferentes instituciones, con la mayoría de las 35 que van a estar el día 7 y 8 del mes entrante, perdón, de este mes, ya estamos en septiembre, en el gimnasio número 1, así que por suerte sí, la última reunión informativa, donde estuvimos viendo algunos detalles con el tema de los estados, cómo van a estar formados, de las ubicaciones y demás, para poder tener una mayor participación y unida de vuelta con cada instituto por alguna demanda o algún tipo de consulta que tengan para lo que vendría a ser ese día. 35 instituciones diferentes, en las cuales vamos a contar con áreas también del Ministerio de Educación y áreas municipales, en las cuales tienen un contenido de concientización y a la vez de conocimiento, mayor conocimiento para los chicos con respecto a temas de becas, diferentes tipos de proyectos y alternativas que tienen para lo que vendría a ser el nivel superior para los chicos que están estudiando en la universidad y las carreras terciarias que hay en la zona. La verdad que es muy bueno porque es la oportunidad que tienen todos los espacios para ofrecer a los estudiantes que están terminando el secundario, propuestas muy distintas y que son relativas, que son muy relacionadas a la producción local y a lo que sucede en nuestras localidades. La expo educativa arranca el día jueves 7 a partir de las 9 de la mañana y se extiende hasta las 9 de la noche y el viernes desde las 9 hasta las 6 de la tarde con distintos circuitos de alumnos de todas las escuelas y en este año en particular, el día jueves, se extiende hasta las 9 de la noche para darle la posibilidad a los alumnos que son de escuelas nocturnas a que vengan a visitarnos. Gracias por ver el video.